Néstor, te deseamos mucha felicidad entre todos nuestros amigos, mucho amor, mucho cariño, mucha felicidad. Le deseo a Néstor y a Rosy en este nuevo camino que están transitando, que lo más importante que hay en la vida es dejar una huella que es un hijo. Al nene Néstor, que yo lo corría atrás de un coche, bueno, no puedo hablar, le deseo lo mejor. Chau, los quiero. Bueno, Néstor, Rosy, quiero desearles lo mejor y deseo que sean felices. Los quiero mucho. Bueno, Ariel y Rosy, la verdad que los quiero mucho, ustedes saben que sean muy felices. Les deseo todo de mi corazón, de verdad. Y bueno, la verdad que lo mejor para ustedes, los quiero un montón. Son mis mejores amigos. Gracias. Néstor, te habla el padrino, como decís vos. Estoy muy contento, muy alegre de todo lo que has conseguido y logrado en este momento. Los demás me están cargando, pero está todo bárbaro. La verdad los felicito. Les doy un beso a los dos y disfruten mucho, con mucha comprensión. Un beso, chau. Hola, Cuñas. La verdad que muy contento de su fiesta. Estamos todos acá, la verdad que muy rico todo, muy linda, muy acogedora la fiesta. Les deseamos lo mejor. Realmente estamos muy contentos de que ustedes se hayan casado. Realmente les deseamos lo mejor. Chau, hasta luego. Bueno, le queremos desear a los novios lo mejor, ya que nos bancamos tantas cosas. Rosy pudo salir del barro, como dice el goma. Así que supongo que estará feliz. Le paso acá a mi compañera. Les queremos decir gracias por esta fiesta hermosa y la verdad que les queremos decir que los queremos mucho. A mi cuñadito, a mi hermana, que sean muy felices y por toda la vida. Gracias. Un besito. Chau. Bueno, buenas noches. Hola. Soy Liliana, la tía de Rosalía. Y bueno, me siento muy feliz en esta noche de poder estar en su boda. Es un día muy especial, un día que se va a recordar para siempre. Y toda la familia estamos contentos del paso que ella ha tomado. Y bueno, le deseamos todo lo mejor. Yo soy la tía que la conozco de chiquita. Siempre estuvo en mi casa ella. Y bueno, ver la hora realizada como mujer y después como madre es un orgullo. Por eso le deseo todo lo mejor. Gracias. Bueno, Rosy, te deseo lo mejor para vos y para Ariel. Y para la beba que viene con ustedes juntos. Y te deseamos lo mejor de esta mesa, que tengas una linda luna de miel. Y bueno, que te queremos mucho. Y te amamos a vos y a tu familia, que es Ariel y tus futuros hijos. Bueno, te damos gracias por este momento que podemos estar juntos compartiendo con vos. Te bendecimos y que Dios te re bendiga y bendiga tu matrimonio. Bueno, mucha felicidad a los novios. Que la disfruten, que pasen muy bien y que sean muy felices. Chao, gracias. Ah, sí. Bueno, mensaje que le puedo decir. Estamos contentos con mi esposa por los hijos que Dios nos regaló. Y bueno, les deseamos lo mejor. Ya sabemos los hijos que tenemos. Pero igual los bendecimos. Y queremos que Dios los re bendiga a ellos. Y a los hijos que van a tener también. Y bueno, estamos felices realmente ver a los hijos que cumplan con la ley. Cumplan con la ley de Dios. Que se casen como tiene que ser. Y que permanezcan así, felices. Y cuando los hijos son felices, papá y mamá también es felices. Así que les deseamos que sean muy felices y que Dios los bendiga en el resto de su vida. Amén. Estoy muy contenta. La verdad es una felicidad muy grande. Es la última hija que se casa. Y les deseo lo más grande del mundo. Toda la felicidad para ellos y para toda la familia que les va a venir. Eso. Los quiero, los amo con todo mi corazón. Bueno, viendo todo este... Viendo toda esta alegría que mi hijo ha provocado. Lo único que les deseo a los dos es que... ¿Está grabando? Sí, está grabando. Es que de la misma manera que esta alegría existe acá en este momento, quiero que exista en el resto de su vida. Desde ya este es su padre. Así que deseo lo mejor para él. Gracias. Bueno, les deseo muchas felicidades a mi hijo, a mi nuera y a la bebita que está por venir. Sí, la verdad es un orgullo y una maravilla. Los quiero a los dos y bueno, que esto sea para muchos, muchos años. Muy bien, más. ¿Listo? Un beso grande, grande y los adoro a los dos. Muy bien. Bueno, mi amor, te deseo lo mejor. Sé que sos el amor de mi vida. Y quiero complacerte de acá hasta el día que me muera. Te amo con toda mi alma a vos y a esta chiquitita que tenemos acá adentro. Así que, bueno, te espero cumplir de todos tus sueños de acá hasta el último. Te quiero mucho. Te mando. Gracias. Bueno, mi amor, quiero decirte que estoy muy feliz, que todo salió tan lindo, que nos costó tanto llegar hasta acá. Y bueno, que ya sabés que te amo mucho. Y gracias por cumplir todos mis sueños. Te amo. Te amo.